Al menos dos lesionados dejó este enfrentamiento entre manifestantes y policías en Hidalgo. Pobladores de la comunidad de Juchitlán protestaban para demandar la ejecución de obra pública. El lugar fue resguardado por elementos de seguridad y quienes trataron de contener a los inconformes. Los manifestantes arrojaron piedras y palos contra los uniformados. En el lugar se mantiene un operativo de contención.